Danilo Medina y el PLD siguen en un espectáculo vergonzoso, de lástima y vergüenza, después de haber administrado la cosa pública durante 20 años. Tres gobiernos de Leonel y dos de Danilo. Y digo que da lástima, pena y vergüenza, porque se ha convertido en crónica de un pataleo enunciado. Ahora, si usted ha actuado correctamente, usted no tiene por qué tenerle miedo a la justicia. El que no ha robado no tiene por qué tenerle miedo a la cárcel, no me equivoco. El que está sano no tiene por qué tenerle miedo a la enfermedad. Entonces, cuando yo veo esta actitud del PLD tratando de justificar a Danilo, y viendo el nivel de involucramiento que han tenido sus hermanos, sus cuñados, y todo el equipo de militares, los altos mandos que le perseguían, que ya comenzaron a hablar y a cantar. No es solamente que del grupo de Adán Cáceres, Alexander Girón se puso de acuerdo y habló, es que la esposa de uno de esos militares grandes se ha puesto de acuerdo, yo expuse con lujo de detalle. Y ha dicho, no, espérate, yo quiero decir qué fue lo que se movió ahí. Cuando hasta una pastora insignificante fue capaz de mover cientos de millones de pesos para desfalcar el Estado. Yo creo que la gente debiera estar mejor rogándole a Dios para que la persecución de la corrupción fuera una regla y no una excepción. Y para que en este país, por primera vez, los corruptos, sin importar el color del partido que sea, paguen. Y sobre todo aquellos que la mayoría de este pueblo conoció, de arrabales, muertos de hambre y descalzos, a salir multimillonarios con cuentas bancarias exuberantes, casas y villas dentro y fuera del país y exhibiendo bienes de manera burlona a un pueblo que se moría de hambre. Por eso fue que les sacaron el mote de que entraron en chancleta y salieron en yipeta. Y llegó un momento en que consideraron que no iban a salir del poder, que Danilo y Leonel dijeron que estaban listos para gobernar hasta el 2040. O sea, que pretendían que después que saliera Danilo, viniera entonces su esposa Carmen Montilla y después que viniera Margarita, viniera Leonelito y nos pasásemos la vida entera con esos clanes. Y han demostrado que esos clanes, asociados a estos escándalos de corrupción, han cogido para ellos toda la flora, toda la fauna marina. Y por eso vamos desde un pulpo a una larva, a un coral, para llegar a lo mejor después de pasar por algunas que deben faltar al tiburón podrido de aquel que habló tanto de corrupción y que se convirtió en un discurso, en toma de posesión las dos veces, como el paladín de la justicia. Y se convirtieron sus funcionarios, hasta sus más llegados, escoltas, encargados de sus guardias presidenciales. Imagínese usted que un encargado director de la policía turística, su esposa fue capaz de pasar por un lugar y tener una acusación de 400 millones de pesos. En este país no se le puede permitir a ese tipo de gente que vaya al poder y que no haya una sanción a los corruptos de este país, no importa el color que sea, porque le puede pasar y le está pasando a Luis Abinader, con la diferencia de que Luis Abinader, al funcionario que metió la pata, lo canceló y lo ha dejado a su suerte para que vaya a los tribunales. Porque en 15 meses canceló 15 funcionarios y los destituyó de sus cargos. Por el simple rumor público, no ha sido una acusación demostrada. Él sí obedeció a eso que decía Danilo, que por el simple rumor público, la acción de la justicia tenía que ponerse en movimiento y que él no le iba a permitir a ningún funcionario. Entonces, si usted es un bravucón, si usted fue serio en la administración de la cosa pública, usted no debe tener temor, usted no debería refugiarse en el Parlamento Centroamericano, junto con Margarita Cedeño de Fernández, buscando inmunidad parlamentaria. Eso solamente lo hacen los cobardes. Y se nota que todo el abusador es cobardes, y todo el que detendió el poder actúa después como una rata cobarde. Usted no debió apoyarse ahí para dirigir la presidencia del PLD. Cuando usted es una figura gastada, que sale con un escándalo de corrupción, debió darle la oportunidad a alguien más joven, a una persona innovadora, para no arrastrar a su partido, que es el partido mayoritario de oposición en estos momentos, a que cargara con el lastre de los desgobiernos de Leonel y de los suyos. Leonel tuvo una actitud más astuta, porque hasta los castillos lo vi ahí en una foto, lambiendo saco y tumbándole polvo a Luis Abinader, porque son gente que están acostumbradas a tal. Pero fueron inteligentes, se aliaron. Fueron aliados todos esos partiditos con Luis Abinader, porque sabían lo que venía. Que debiera estar Leonel preso, y todos sus allegados también. Y todos aquellos buitres, hienas, y demás aves y animales de carroña, que pasaron a la PUP, porque muchas veces en este país, el pueblo que pierde su memoria histórica, está expuesto a repetir a sus corruptos, y la justicia no puede tener corruptos favoritos, y su historia la repiten también. Y nosotros esperamos ver también que si meten la pata del gobierno de Luis Abinader, caigan presos. Porque no se puede seguir en este país. Porque tampoco llevarlo a un banquillo a los acusados y llevarlo como a Ángel Rondón o a Víctor Díaz Rúa a cinco años. ¿Qué usted hace llevando a Víctor Díaz Rúa o a quien sea, dos o tres, cinco años? Si usted le deja la fortuna inconmensurable que tiene. Gente que demostraron que en sus declaraciones juradas hoy tenían dos millones de pesos y de buenas a primeras. ¿Por qué la bonanza? ¿De dónde está la fórmula para que consiguieran 500, 800, 1.000 y 2.000 millones de pesos? En cuestión de pagar. Yo creo que a ese tipo de gente debemos ponerlo frente al país para que no den una clase de cómo hacerse rico en tan poco tiempo. Porque son mandraques, son magos, malabaristas, económicos. Entonces este país tiene que la ley de extinción de dominio terminar de aprobarla para que ese tipo de gente al final se le quiten los bienes, no tengan un centavo, caigan presos y vean que pasen como en otros lugares. Pero hay gente de esas que es tan cobardes que terminaría suicidándose si se entera de que va para la justicia. ¿Cómo ha pasado con muchos cobardes que no han sabido afrontar las decisiones que han tomado? Es muy bueno disfrutar de las mieles del poder. Es muy bueno andar en escoltas, pagar restaurantes, villas, comelonas de lujo, ir al resubrio, pagar comidas de 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos, mantener las chulas, comprarles apartamentos y vivir una vida de lujo mientras el pueblo se lo lleve el diablo. Con el dinero del pueblo. Porque si usted lo consigue con su dinero, trabaja de sus problemas. Pero con los dineros nuestros, mantener la tercera y la cuarta base. Por eso nosotros llegamos a ver un reguero de tipas que salieron de ser vulgares. No voy a decir nada. Amante de vengando sueldos lujosos y trabajando en instituciones y botellas. Yo creo que en este país tiene que ponersele un stop a la corrupción administrativa. Y que en algún momento la corrupción estatal sea sancionada con severidad. Que por eso no han querido aprobar el código penal y por eso se discutió. Ah, que a los partidos y a los políticos que detentan cargos públicos una condenita de tres años. No, métanle ahí como se le va a poner ahora. Una condena especial. Así como le pusieron a los feminicidas, infanticidas. Pónganle a los políticos corruptos que se han condenado 100 años de condena para que usted vea si es bueno, si se van a atrever a meter la mano. O usted habló, señor presidente, Luis Abinader, en el caso del chamán Chacra, el que mató al esposo y las tres niñas y después la violó. Es un monstruo, es verdad, cadena perpetua. Aquellos que roban a cientos de miles y millones de dominicanos la posibilidad de tener un techo, una comida decente, acceso a la salud, a tener acceso a una vida digna, también cometen crímenes horrendos de lesa humanidad. Y debiéramos condenarlo a cadena perpetua para que en este país se ponga ejemplo y el que vaya a una función pública no venga con dinero de narcotráfico y no venga a robar y a matar y acabar y a lavar sus cuartos comprando de todo en este país para meterse a un congreso buscando inmunidad parlamentaria y lavar su dinero o meterse a un ayuntamiento y agarrar y entonces y asquear la cosa pública y que es para ladrones. Por eso los hombres serios en esto no aspiran prácticamente en este país porque se sacrifican y molan y han dejado la actividad política para el que tiene mucho cuarto y se reparten eso como si fuese una torta. Ojalá que en algún momento nosotros como dominicanos entendamos que nos encantaría ver aquellos no solamente del PLD de cualquier partido porque el crimen no prescribe entonces el crimen contra el Estado no debe prescribir. Y esos expedientes deben abrirse de aquellos que han saqueado este país para que sin importar su condición de expresidente o ex funcionario se aplique lo que ustedes todos en el poder dicen. Y vamos a hacer que los corruptos estén presos y se asumirán la consecuencia de la justicia caiga quien caiga. Para no terminar entonces como cantinfla recuerdo cuando yo veía el patrullero 777 que decía que siempre vivimos diciendo que vamos a entrar a lo corrupto sin importar caiga quien caiga. Y siempre caiga y siempre cae el que no tiene que caer y aquellos que nunca caen a eso les cae de todo. ¿Me entiendes? Ojalá que se aplique así y que así sea. Nos vamos señor director entonces con las informaciones y demás de la gente. Seguimos viendo ahí el partido. A ver cómo va. Sigue en la parte alta del cuarto. Una a cero ganando las aiglas. Vámonos señor director entonces con las informaciones. Y eso lo digo. Ponga la información número cuatro de los titulares, señor director. De los titulares de la prensa. PEDEA remete contra el gobierno. Y cuando yo veo todos estos dinosaurios ahí. Voy a mencionar lo que veo aquí en la mesa. Juan Temito Clementá que estuvo preso por el caso y lo liberaron de Odebrecht. Francisco Javier que sería bueno que le diga al país de dónde consiguió el dinero para celebrarle una boda, unos cumpleaños de unos 15 a su hija y gastó más de 15 millones de pesos. Y de dónde dicen que él es el dueño del edificio donde está industria y comercio. Sería interesante que él respondiera a eso. Cuando yo veo ahí al huracán Navarro, el que acabó con los profesores de educación, que debiera estar preso justificando lo que manejó ahí. Y yo veo todos estos monstruos y todos estos mamús históricos hablando. Me da risa. Pero lo que ellos dicen es que la corrupción y el ataque contra la corrupción es irresponsable, selectiva, con prejuicios en su accionar. Y que resulta inaudito, inaceptable el señalamiento que se le hace a Danilo Medina con un expediente acusatorio depositado en los tribunales el pasado viernes. De acuerdo a los fiscales Alexis Medina, hermano del expresidente Medina y principal acusado en integrar el tramado de corrupción, utilizó el poder de su cosanguíneo para escudarse en sus presuntos fraudes. Y el expediente de más de 2.500 páginas se lee que Alexis Medina Sánchez actuó bajo el escudo protector y el apoyo del presidente Danilo Medina. Y eso es mentira porque no hay pruebas. Charles Mariotti, Comisión, Comité Político del PRD. Vamos a esperar lo que dicen las pruebas. Y como dice Jenny Berenice Reynoso, búsquese buenos abogados. Para que lo defiendan ante los tribunales. Que ustedes lucen como un papagayo y nadie le va a hacer caso a lo que ustedes están diciendo.